Llegó una nueva habitante a la Casa de los Famosos. ¿Ustedes ven la Casa de los Famosos? Díganme que sí. Carino, todavía no, pero bueno. Izzy Serrat, quien provocó reacciones no tan positivas, pero con los exhabitantes, una de ellas, la bebesita. Vamos a ver sus reacciones. ¡Otra habitante! Sí se dieron cuenta que... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hello! ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Mira! ¡Hello! ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mira, Patricia, ¿cómo estás? Mi amor, Serrat, mucho gusto. ¡Hola! ¡Mira, ¿cómo estás? Serrat, pues la verdad es que es una persona que no es de mi agrado. Siento que es la persona más mentirosa del mundo que yo conozco. Pero bueno, todas las mentiras salen a la luz al final del día, entonces yo espero que cada día se demuestre lo que es de verdad. ¿Desde cuándo traen ustedes como este pique? Y bienvenida a la casa de los famosos. Serrat, nos conocemos como desde el 2018, era mi amiga, era de mis mejores amigas, pero pues me traicionó, se metió con mi exnovio. No, no, la verdad es que es una mala persona, para mí es una mala persona, que siento que es mala y espero que le vaya muy mal a ella. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Un placer conocerte! ¡Sí, será! ¿Cómo ves la situación con Guti? Ay, que es una exageración, Guti no me había contado que había conocido a ella de dos salidas, y ella dice, andaba con él, o sea, nada más salieron como tres veces, y hace mucho, o sea, yo salgo con una persona cada fin de semana, y no son mis novios. ¡Sí!